¿Qué es el marco de actuación? Mi marco de actuación son los eventos, donde yo en un evento voy a ese evento y yo en ese evento me enfrento a una serie de cosas que están pasando ahí. Ahí hay personas, hay unos ponentes, hay una serie de actividades, pero hay muchas historias que están ocultas y que van sucediendo. Algunas las tengo que ir descubriendo sobre la marcha, otras más o menos las tengo pensadas. Y bueno, algunas son, por medio del teléfono móvil, pues lo que voy haciendo es algunas fotografías, algunos audios y algunos vídeos. A la vez voy haciendo twitters también. Y bueno, esos twitters algunos llevan audio, algunos llevan vídeo, algunos llevan fotos. Y de alguna manera voy construyendo una historia que tiene un inicio, un intermedio y un final. A posteriori, cuando todo ese evento termina, yo particularmente utilizo una herramienta que se llama Storyfy, que es una herramienta que me permite de alguna manera coger todo esos, digamos, aquí podría tener todo ese contenido que he estado generando aquí arriba, digamos, tenerlo en una especie de mesa de mezclas y empezar a construir una historia, como decía, con ese inicio, principio y final, pero de manera en la que yo voy soltando esas fotos, esos audios y esos vídeos, los voy soltando en diferentes zonas y a los que les voy añadiendo diferentes textos. Esta manera de trabajar lo que hace es que, bueno, pues a medida que vas soltando esos contenidos sobre tu paleta de esa historia, pues hace, yo he comprobado que en mi caso me provoca una serie de conexiones, digamos, en el cerebro que, pues bueno, al mezclar imágenes con vídeos, etc., pues me hace que mi texto fluya más fácil que si solamente construyera un relato o un post en un blog con un titular, una foto y un texto, ¿no? Digamos, no sé, he comprobado que no sé de qué manera, pero creo que genera, es como si tuviera más colores para pintar en la paleta, ¿no? Y entonces, pues el relato creo que es, bueno, es más rico. Tradicional de construir una historia, normalmente tenemos un punto de entrada, un inicio, un intermedio y un final. En el mundo digital o 2.0, digamos que nosotros tenemos un punto de entrada que puede ser ese, pero que luego alrededor de todas las cosas que vamos contando, pues van sucediendo otras historias y otros puntos de entrada que están en una especie de multinivel y que desde el punto de entrada, digamos, yo con mi manera de ver las cosas, pues voy conectando, ¿no? Es decir, puedo conectar esto con esto y con esto, pero otro puede conectar, empezar la historia por otro lado y puede empezar conectando esto con esto y con esto y volver a mi punto de entrada. O no, o generar nuevos puntos de entrada, ¿no? Entonces, de alguna manera que todo este contenido orbital o fractal genera una historia para Filmatu, pero genera infinito historias o historias inacabadas para el resto, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que, digamos, con la historia que yo pongo sobre la mesa como menú, que el resto, pues vayan creando infinitas historias, ¿no? El rato de hacer es, pues, bueno, intentar explorar, estudiar cómo hacer que yo vea más historias cuando me enfrento a un relato, ¿no? Claro, hayas cambiado... Sí, obviamente, ahora mismo y con todo ese contenido que está, ese vídeo, ese audio, ese tweet, esa foto que está por ahí, digamos que tú abres ese contenido para que otros construyan sobre él. Entonces, tú ya no eres dueño de la historia solamente. Ya hay más gente que en esa historia está creando sus propias historias y, digamos, que con la misma facilidad que tú te estás sirviendo de los contenidos de otros, a los que luego tú puedes dar forma de vídeo, de audio o simplemente reproducir en texto, otros también se están, digamos, valiendo de lo tuyo, aprovechando de lo tuyo. Entonces, eso genera una especie de espiral continua de creatividad en la que tú luego, con lo que les aportas a ellos, pues tú también te nutres. Entonces, creo que es una manera de ver la vida desde una perspectiva de abundancia. Creo que yo cuando voy a un evento no podría querer cubrir todo porque es infinita las historias que puede haber ahí. Entonces, es posible además que me atragantaría. Si comiera todo, pues es como un empacho, ¿no? Me atragantaría. Entonces, yo lo que trato es de generar mi historia, pero ya digo, también permitir que otros construyan sobre la mía para que yo también luego me pueda nutrir de lo que creen. A ver, yo creo que todo esto que suena un poquito como Internet 2.0 y este contenido, audio o vídeo que está colgado ahí, son interacciones entre personas. Al final, yo tengo que hacer una entrevista a alguien y aprendo de esa persona y esa aprende conmigo. Y posiblemente, si no hablase con esa persona, pues a veces no pensaría en cosas que pienso cuando estoy hablando o conversando con esa persona. Entonces, para mí, la clave debajo de lo social y de toda esta aceleración social que hay en las redes sociales, hay un componente personal. Y es ese, el contacto cuando yo entrevisto a gente y lo que ellos me aportan y lo que surgen en nuestras conversaciones, ese es el componente que creo que añade inteligencia a la historia, porque no nos olvidemos que estamos contando a la vez que lo estamos viviendo. Entonces, cuanto más humana sea esa experiencia, creo que luego, y más cercana y más nos llegue, pues creo que más impacto va a tener para que otros construyan sobre esas historias, porque al final las cosas humanas las sentimos todos iguales. Lo humano viene primero y luego la aceleración que permite lo social en la web, pues es lo que hace que todo esto, digamos, se acelere y se multiplique mucho más. Pero por debajo estaría la capa de lo humano. Crear historias es difícil y para crear historias, yo creo que cuantos más colores y más pinceles tengamos, pues es mejor. Primero, desde el punto de vista de la creación, es más rico crear con fotos, con audio, con vídeo, habiendo entrevistado a gente y habiendo estado cara a cara con ellos, juntando eso con el contenido multimedia, es más fácil luego crear una historia. Y luego, a su vez, para el que lo consume, no todo el mundo consume texto más fácil, hay gente que consume audio más fácil, hay gente que es mucho más visual, hay gente que es más de emociones y más, si quieres, de trascendencia o de mensaje profundo, o no sé cómo decirlo. Entonces, yo creo que también el tener más paletas no solo ayuda al creador, sino dentro de esta cultura de la remezcla y la redistribución, también ayuda al que la escucha por diferentes canales, él la distribuye, se anime más a distribuirla o incluso se anime más a crear.